2026 columna de opinión de juan lozano para el tiempo terminadas las campañas esperamos gobiernos eficaces transparentes y cercanos a la base popular hace apenas ocho días pasaron las elecciones y ciertamente se siente un país más esperanzado aunque el pacto histórico ha desplegado una artillería de fina acrobacia argumental para tratar de convencernos de su potente avance electoral lo que han logrado es recordar en la mentalidad colectiva al legendario pacho maturana cuando afirmó que perder es ganar un poco ello sin embargo no quiere decir ni que el presidente petro esté acabado y que el pacto vaya a desaparecer de aquí a las próximas elecciones lejos de eso a petro al pacto y a sus aliados todavía les queda mucha gasolina tienen el poder presidencial algo de poder regional y tienen plata por otro lado como bien se ha explicado quedó mucho país en manos de fichas de los grupos violentos y mucho país también en manos de mafias regionales que han mezclado política con grupos armados contratación estatal y narcotráfico y que han gravitado algunos por los predios del pacto en la picota quizás votando por petro y la izquierda después de haber votado por el centro y por la derecha en elecciones anteriores porque en realidad su ideología es la maldita plata y por eso les apuestan indistintamente a quienes pueden conservar el poder o a quienes pueden conquistarlo para decirlo con claridad la política criminal es tan reprochable como oportunista no es ni izquierda ni derecha al sol que más alumbre en términos de 2026 pueden ser pro petro o anti petro por eso la posibilidad real de derrotar al petrismo las elecciones del 2026 dependerá principalmente de obtener unas ventajas considerables en las grandes ciudades en los grandes centros urbanos y en los grandes departamentos de colombia a este paso habrá muchos lugares donde sólo podrán hacer campaña a los candidatos que graviten en la órbita de la paz total y el pacto de la picota así las cosas la derrota del petrismo o su triunfo en el 2026 dependerá fuertemente del desempeño electoral de los grandes centros urbanos y los grandes departamentos la conclusión es clara en muy buena medida del primer tramo de la gestión de pico gutiérrez carlos fernando galán alejandro her y todos los alcaldes y gobernadores elegidos en oposición al petrismo dependerá la elección presidencial del 2026 no es el único factor claro está y mucho dependerá también del desempeño del propio petro y de la eficacia del gobierno dependerá también de la capacidad de construir una candidatura de unidad sólida creíble convocante comprometida experimentada confiable con reglas claras de juego sin saltos al vacío por inexperiencia o desconocimiento del candidato no será momento de aventuras ni apuestas y recuerden lo que pasó camino a la elección del 2022 y a la del 2014 no será momento de rodolfos ni óscar iván con estos elementos sobre la mesa debemos pedirles respetuosamente pero enérgicamente a los recién elegidos que se esmeren por gobernar bien con buenos equipos de trabajo con directrices claras con amor con la base popular con cercanía a la gente y de cara a la ciudadanía debemos recordarles que petro perdió miles de votos de personas que se sintieron defraudadas tempranamente por su gestión pero que podrán volver a su cuadrante si los recién elegidos salen con un chorro de babas les tocará muy difícil porque seguramente les van a aplicar estrategias como las que padeció duque durante su gobierno más allá de la pandemia y quienes aspiran a ganar el 2026 deberán proceder con grandeza con generosidad dispuestos a ser equipo y a apoyar a quien tenga el mejor posicionamiento electoral de cara a la elección crucial del 2026 en la que se definirá ni más ni menos y aprendidas todas las elecciones si colombia podrá recuperar un camino de justicia social seguridad crecimiento y bienestar apreciados alcaldes y gobernadores el futuro de colombia y no sólo de las regiones está en sus manos